y hola gente que tal estáis? bueno yo soy Frey que os vengo a traer un vídeo, vale? y bueno lo que voy a hacer con mi canal, vale? como veis en el título noticias, cambios en mi canal, no sé en el título que voy a poner pero cambios en mi canal seguramente sea y es que ya no voy a subir tanto esto ya definitivo, voy a subir, no voy a subir a lo mejor hago un directo cada, yo que sé, cada bastantes días, uno cada dos semanas haciendo privada y a lo mejor subo un vídeo cada semana de clips de Fortnite vale? porque me cuesta hacerlo si espero que lo entendáis y ya no voy a subir vídeos de estos de screens a lo mejor juego con suscriptores, hago minicogos con suscriptores en en partidas personalizadas y bueno también quería daros el apoyo que me habéis dado en el vídeo de Soul Raider Sniper me ha encantado, vale? más de 200 más de 300 views, vale? en menos creo de 24 horas osea eso es una burrada para mi, vale? aunque desearía que la gente se hubiera suscrito pero bueno son 300 views en menos de 24 horas y ojalá que la gente esa que ha visto se suscriba, vale? porque voy a traer más Yazu RC y porque va a haber más vídeos de clips que de otra cosa en mi canal, vale? bueno, espero que os haya gustado si habéis visto el vídeo de Yazu y no estáis suscritos darle a like, vale? y... chao, chao